Enmarcado en el convenio entre nuestra compañía y la Universidad de Arturo Prat, específicamente con la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, una delegación de 10 estudiantes de Ingeniería Civil en Minas de la Universidad de Arturo Prat subieron al Mirador de Rosario para conocer las instalaciones, ver cómo se aplica el ciclo de gestión de riesgos y el funcionamiento en general de la mina. Los estudiantes fueron recibidos por el Superintendente de Programación y Despacho, Pablo Letelier. Los alumnos destacaron la buena oportunidad que les brinda Coyahuasi para conocer el lugar donde podrían desarrollarse como futuros profesionales. Se nota que constantemente hay trabajo todo el día, las 24 horas del día, así no se puede parar. Está sustentable en varias cosas como el dispatch, en verdad vemos qué es lo que vamos a ver y cómo se van orientando los ramos que tenemos en la realidad, no solamente es materia y que no va a entrar al momento de hacer profesionales, sino que se vive en el momento, en el ahora. Me pareció una visita bastante buena, conocer el rasgo rosario y ver las dimensiones, es bastante impresionante. Además de conocer el área de dispatch, que tenemos la oportunidad de la universidad también de tener la implementación del programa dispatch y de esta manera nosotros podemos tener la posibilidad de poder ver cómo funciona y de cierta manera acercarnos más a lo que se trata el sistema. El convenio entre la compañía y la Universidad Arturo Prat también incluye charlas, visitas a terreno, videoconferencias, pasantías, entre otras actividades, dejando en evidencia el compromiso de Coyahuasi de construir una sociedad mejor.